Amor, amor, amor Tú eres para mí la gran necesidad La única manera de vivir feliz Tremendo es este amor por donde tú y yo Dejamos escapar tanta pasión los dos Entonces vamos ya es hora de empezar Porque el amor apura y no quiere esperar Amor, amor, amor Y cuando rompa el sol su nuevo amanecer Serás el manantial donde apagar la sed Violenta tempestad que se desatará Y el fuego del amor nos quemará Verás Entonces te diré volvamos a empezar Porque el amor apura y no quiere esperar Amor, amor, amor 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 Usted no arregló nada. ¡Sorte!